Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo a revisión el software Drive Image versión 2002. Es un programa que apareció de la mano de PowerQuest, fue una empresa de desarrollo de software que trabajó en soluciones para trabajos con discos duros. Bueno, su programa más famoso posiblemente sea Partition Magic, os he traído ya ese software al canal, al menos en dos ocasiones. Y bueno, vamos a ver hoy una solución muy interesante para trabajar con clonación de discos. O corta de clonación de discos, y no solo de discos duros, sino también de particiones. Bueno, ¿por qué os traigo este software? Os he traído ya alguno parecido al canal, un software de estos de clonación, os traje Odin. Pero este software es muy interesante para trabajar con PC retro por dos cuestiones. Primero, es capaz de trabajar con PC muy antiguos, estamos hablando de procesadores Pentium. Creo que sus requisitos son nada más 48 MB de RAM. Trabaja con sistemas desde MS2 a Windows XP. Si queremos ya realizar una clonación en sistemas superiores, deberemos utilizar otro software como Odin, que os he comentado antes, o algún otro software que os traeré próximamente al canal. Y luego, aparte de trabajar bajo Windows, trabaja también con unos disquetes de arranque o disquetes de rescate, directamente arrancando el PC, y bueno, bajo un interno, digamos, MS2, aunque es gráfico. Y bueno, nos permite realizar clonaciones en PCs muy antiguos. Pues yo creo que esa es la mayor utilidad, ¿vale? Y por eso os lo voy a traer. Bueno, os dejaré como siempre en la descripción del vídeo el enlace para que podáis descargar este software. Lo único que hay que hacer es quemarlo en un CD-ROM. Si no tenéis CD-ROM, bueno, pues lo podéis grabar en vuestro disco de A descomprimido de Windows. En este caso yo voy a utilizar, vamos a salir un momentito, un Windows 98, estamos viendo aquí, segunda edición, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. Es un Pentium 4, 512 MB de RAM, evidentemente va sobrado. Y bueno, pues es simplemente abrir nuestro CD-ROM, ¿vale? Es un CD-ROM autoarrancable. De hecho, cuando lo le dais, bueno, lo abrís, pues autoarrancará. Y si no, pues hacéis un doble clic y nos aparece el menú que estábamos viendo antes. Bueno, este menú tiene varias opciones. Podemos instalar el software en nuestro disco duro, ahora lo vamos a instalar. Este software nos permite crear unos disquetes de rescate. Estos disquetes de rescate, bueno, pues son un par de disquetes. Tenemos que tener dos disquetes en blanco, ¿vale? Porque nos va a borrar, evidentemente, todo lo que tengamos dentro. Tenemos también aquí, bueno, pues una documentación que podemos ver. Esto es un PDF, si pinchamos, bueno, pues se nos abre el Acrobat. No hace falta que tengamos instalado Acrobat. Directamente ya nos arranca Acrobat 4, que está en el propio CD. Y bueno, podemos ver la ayuda, está en español, ¿vale? De cómo funciona nuestro PowerQuest Drive Image 2002. Bueno, software de demo. Aquí hay, si os dais cuenta, un autobombo, ¿no? Tenemos aquí Partition Magic, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Y bueno, aquí podemos cambiar el idioma. Tenemos diferentes idiomas, ¿vale? No vamos a dejar en español y ya está. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver cómo funciona Drive Image bajo Windows. Lo primero que tenemos que hacer es instalarlo, ¿vale? Le damos a instalar. Y luego lo que vamos a hacer, fundamentalmente, va a ser trabajar con el disquete. Porque realmente yo creo que la utilidad de este software es trabajar con discos, ¿vale? Porque ahora vamos a ver que realmente al trabajar bajo Windows, el sistema siempre para hacer las copias de seguridad o las imágenes de disco va a tener que reiniciar. A mí me parece eso engorroso. Yo prefiero arrancar desde disquete y no hay que estar luego reiniciando ningún PC. Pero bueno, vamos a ver las opciones que trae bajo Windows, que también trae opciones interesantes. Y vamos a ver cómo funciona. Venga, pues le damos a siguiente. Tenemos que meter el número de serie. El número de serie lo vais a encontrar en el enlace, ¿vale? Lo metemos. Es muy fácil. Ya sabéis que a mí no me gusta poner los números de serie en pantalla. Así que lo voy a meter y le doy a siguiente. Bueno, nos dice aquí contrato y licencia. Le damos a que sí. Nos pide una ruta. Le damos a siguiente. Y aquí tenemos diferentes opciones de instalación. Bueno, este software, evidentemente, realiza respaldos en normalmente unidades de disco duro. Estamos hablando de un software que no permite realizar, o digamos, arrancar al menos la versión de disquetes, ¿vale? Luego vamos a ver que bajo Windows sí que es posible. No podemos realizar respaldos en unidades USB, porque evidentemente, bueno, con disquetes es muy difícil arrancar una unidad USB. Pero sí que es cierto que tenía drivers para trabajar con otro tipo de unidades. Aquí lo estáis viendo. Yo no voy a marcar ninguno, ¿vale? Porque no tengo ningún tipo de hardware de los que se listan aquí. Pero si tenéis alguna unidad de Omega, Zip o Jazz, tenéis un controlador SCSI de CD-ROM, tenéis unidades Fujitsu de cintas magneto-ópticas o, bueno, estas unidades de SCSI, bueno, pues podéis darle e instalar a los drivers para trabajar con esas unidades, ¿vale? Yo no voy a marcar nada, simplemente vamos a trabajar con el disco duro y ya está, ¿vale? Es un software bastante retro, entonces no permite hacer, bueno, muchísimas virguerías. Podemos realizar copias de seguridad también en CD-ROMs regrabables, ¿vale? O grabables. Entonces, bueno, que sepáis que también podemos utilizar CD-ROMs. Bueno, archivos de Drive Image, documentos PDF. Le damos a siguiente, nos dice un nombre para nuestro grupo de programas, lo vamos a dejar todo por defecto. Y nos pone, bueno, ahí a copiar directamente nuestros archivos de Drive Image. Bueno, nos dice aquí que se recomienda y además fijaos cómo nos aparece aquí enfáticamente la creación de un juego de discos de rescate. Estos disquetes de rescate son muy útiles, ¿vale? Yo casi siempre utilizo, cuando he utilizado Drive Image, es verdad que cada vez lo utilizo menos porque suelo extraer el disco duro de los PCs y al final acabo utilizando PCs Moderno y Software Moderno. Pero es verdad que cuando utilizamos Drive Image yo creo que la mayor utilidad es la creación del juego de disquetes. Es, yo creo, lo más útil. Entonces, vamos a darle a que sí. No los voy a crear, ¿vale? Directamente, bueno, pues nos dice aquí qué tipo de drivers queremos incluir en el disquete. Aquí veis que nos vuelve a preguntar por los drivers Iomega, los drivers de Fujitsu, Maneto Ópticos, los drivers Scassi. Podemos seleccionar cualquiera de ellos e incluirnos en nuestro disquete en el caso de que tengamos que hacer respaldos en ese tipo de unidades, ¿vale? Bueno, le damos a Siguiente. Y evidentemente, bueno, pues nos dice, inserte un disquete de 1,44 megas formateado y en blanco, ¿vale? Bueno, son dos disquetes, no los voy a crear porque yo ya los tengo creados. Voy a cancelar y ya está, ¿vale? Bueno, muy interesante la creación de los disquetes. Venga, pues salimos de aquí, no vamos a ver ningún leme, finalizamos y ya está, ¿vale? Vamos a cerrar aquí, salimos. Y ahora ya nos vamos aquí a nuestro grupo de programas y tenemos nuestro PowerQuest Drive Image 2002. Bueno, ¿qué tiene esto? Tiene la documentación en PDF, tiene un software que se llama Boot Disk Builder. Esto de aquí nos permite crear otros disquetes de arranque que funcionan bajo protocolo TCP y IP. Esto nos servía, aunque yo nunca lo había utilizado, para arrancar el PC con unidades en red y poder crear imágenes de disco en unidades en red, ¿vale? Basadas, evidentemente, en red TCP y IP de Microsoft, ahí lo estáis viendo. Si le damos a siguiente nos va a pedir nombre de usuario, con grupos de trabajo, letras de unidad, rutas en red. No vamos a trabajar con esto, ¿vale? Entre otras cosas porque ahora mismo no tengo conexión a internet aquí, tampoco es necesario, no tengo rutas en red. Pero bueno, que sepáis que también nos permite crear unos disquetes, si alguien se atreve a trabajar con ello, me lo dice y me lo cuenta que tal le ha ido, bueno, pues para trabajar o grabar nuestras imágenes en rutas en red, ¿vale? Bueno, tenemos también, aparte de nuestro disco de arranque en red, tenemos crear los discos de rescate que habéis visto antes, es la misma opción. Tenemos el software y luego tenemos un par de utilidades que nos permite, bueno, pues la primera de ellas, el Image Explorer, explorar imágenes que ya hayamos creado. Las imágenes que nos crea este software son imágenes o archivos de extensión PQI, ¿vale? Esa es la extensión por defecto de este software. Podemos abrir estas extensiones con el explorador de imágenes, luego lo vamos a hacer y extraer archivos sueltos, ¿vale? Por ejemplo, si hemos hecho la imagen de un disco duro, pues ir a nuestra carpeta de Windows o nuestra carpeta de usuario y extraer un archivo que nos interese, un documento o lo que sea, eso podemos hacerlo. Y luego tenemos aquí un software que es VF Editor, esto de aquí es un software que nos permite crear y leer imágenes VDF de disquetes, ¿vale? Yo no lo voy a utilizar o no lo utilizo, pero vamos a hacer simplemente una lectura de un disco para que lo veáis. Voy a utilizar el propio disquete de Drive Image. Le damos aquí a disquete, decimos leer disquete, evidentemente siempre y cuando tengamos un disquete metido, bueno, y se pone a leer el disquete. Una vez que lo haya leído, nos permite guardar nuestro disquete en una imagen en el disco duro, ¿vale? Es realmente un software que nos permite crear imágenes de disquete. Yo utilizo para eso RouteWrite para Windows, os lo he traído ya al canal. Aparece muchísimo en muchos de mis vídeos, es muy útil, pero bueno, esta es otra herramienta que viene aquí con Drive Image 2002 para crear imágenes de disquete, ¿vale? Evidentemente luego, bueno, el software nos permite hacer más cosas, extraer archivos, volver a guardar la imagen, ese tipo de historias que no vamos a ver porque, bueno, lo que me interesa es que veáis cómo se trabaja con imágenes de disco duro, ¿vale? Si ahora le damos a guardar, bueno, pues vamos al escritorio, le ponemos un nombre, imagen, aceptamos y veis aquí la imagen de disquete. Vamos a cerrar aquí, que si os dais cuenta, si le damos a propiedades, abulta 1,40 megas, que es lo que abulta el disquete. Si le damos, bueno, pues se nos abre PowerQuest VF Editor, vemos el contenido, ¿vale? Es muy fácil y podemos, bueno, pues modificar, extraer archivos o hacer lo que queramos de nuestra imagen, ¿vale? Volver a guardar y volver a modificar un archivo, guardarlo y volver a guardar la imagen. Bueno, pues para eso sirve. Bueno, bastante útil si no tenéis otro software o no queréis emplear otro software para crear imágenes de disquete, pero es un formato, ya os digo, un poquito extraño, ¿vale? Bueno, vamos directamente, que es lo que nos interesa, al DriveImage 2002. Bueno, cuando arrancamos DriveImage 2002 nos aparece un asistente. Yo creo que el asistente no es muy útil, le vamos a obviar, ¿vale? Podéis leer todo lo que dice aquí, hay dos tipos de asistente. Y bueno, nos permite también configurar cuál es la unidad en la que vamos a hacer los respaldos. Ahora vamos a ver cómo hacer eso de forma, digamos, manual, ¿vale? Bueno, yo voy a cerrar esta ventana. Si queréis leerla, la leéis. No volver a mostrar y ya está. Y nos aparece la ventana principal del software. Bueno, DriveImage 2002. ¿Qué nos permite crear este software? Bueno, pues evidentemente nos permite crear imágenes de discos y de particiones. Sobre todo de particiones, más que de discos, ¿vale? Es verdad que si queremos crear la imagen de un disco entero, para eso yo os recomiendo que utilicéis aplicaciones como la que os traje, que es Odin, o otras software más modernos como RedriveImage, ¿vale? Ya os lo traeré al canal más adelante. Esto yo creo que es más útil para trabajar directamente solo con particiones. Si tenemos un sistema, se nos ha corrompido y tenemos guardada la partición, bueno, pues podemos volver a recuperarla completa, ¿vale? Bueno, nos permite crear la imagen y restaurar, evidentemente, la imagen, ¿vale? Que hayamos creado. Tenemos aquí una ayuda, botón de salir y luego, bueno, pues diferentes opciones. Asistente de configuración. Es un poco, bueno, uno de los asistentes que nos aparece en la ventana que habéis visto antes, ¿vale? Nos dice aquí qué disco queremos hacer la imagen, sobre qué unidad vamos a trabajar. Bueno, ahora mismo no tenemos ninguna unidad preparada para respaldos, pero la vamos a crear, ¿vale? Y ya os digo que los asistentes, yo creo que, bueno, sobre todo los de Windows, no son muy útiles, no lo vamos a utilizar, ¿vale? Bueno, tenemos aquí una opción que nos permite realizar algunos cambios en nuestro disco duro. No es una especie de Partition Magic, pero es algo parecido, que nos permite hacer tareas muy básicas y la vamos a utilizar sobre todo para crear nuestra unidad de respaldo. Tenemos una opción que nos permite copiar unidades. Si lo que queremos es hacer, digamos, una clonación de disco, no queremos restaurar una imagen o crear una imagen, sino directamente queremos, tenemos un disco duro y queremos copiar el disco entero a otro disco igual, bueno, pues directamente utilizamos copiar unidades, ¿vale? Copiar unidades nos permite hacer, digamos, una clonación completa del disco en otro disco que tengamos vacío. Luego tenemos el Image Explorer, que ya os he dicho antes que es el software que nos permite, bueno, pues ver o abrir imágenes creadas con este software y, bueno, restaurar archivos o ver lo que contienen. Y luego el Boot Disk Builder, este de aquí, que es el, bueno, pues el, para crear los disquetes estos en red de Microsoft TCP y IP, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que hacer lo primero? Primero, vamos a hacer un respaldo de esta imagen de Windows 98, evidentemente necesitamos un medio para crear la, o para guardar la imagen, ¿vale? Podemos trabajar con unidades USB, yo tengo aquí, vamos a darle aquí a mi PC, veis aquí una unidad extraíble de, bueno, pues de 8 GB, ¿vale? Particionada en FAT32, este es un pendrive. Podemos realizar copias de seguridad en pendrive, yo es cierto que no os recomiendo que utilicéis pendrive con este software, no estaba preparado realmente para ello y, bueno, podemos obtener algún problema, sobre todo si trabajamos con versiones antiguas de Windows, quizá no en Windows 2000 o en Windows XP, pero sí en Windows 9X. Entonces, yo si trabajáis con Windows 9X me olvidaría de discos extraíbles, pero bueno, lo pongo aquí para que veáis que también nos aparece la opción de poder guardar el respaldo de unidades USB, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues vamos a crear una unidad dentro de nuestro disco duro. Yo tengo un disco duro de 120 GB, el Windows 98, vamos a meternos dentro del explorador, me abulta, bueno, 20 GB, ¿vale? El resto del disco está sin particionar, nos vamos a crear una partición para guardar ahí nuestras imágenes de disco, ¿vale? Venga, pues le vamos a dar a operaciones de disco. Y damos aquí, bueno, pues una imagen con nuestro disco duro, una imagen así gráfica, lo que tenemos particionado y lo que tenemos sin asignar. Veis ahí que en total suman 120 GB, ¿no? Bueno, podemos ver aquí, mostrar algunas, aquí hay un menú, ¿vale? Para modificar algunas cosas, podemos mostrar la leyenda de color o quitarla. La leyenda de color simplemente nos muestra el tipo de particiones que tenemos en el disco. Con colores podemos variar también la escala, por ejemplo, dependiendo de la capacidad. Venga, vamos a darle así, dependiendo de la capacidad, fijaos que ahora nuestra imagen, nuestra partición de 20 GB ocupa menos, evidentemente, que la de 90, que está sin asignar. Y bueno, lo que vamos a hacer es crear aquí, vamos a pinchar aquí en nuestra unidad no asignada y vamos a crear una nueva partición. Le damos a crear nueva partición, le vamos a poner una etiqueta, copias o seguridad, seguridad. La partición puede estar oculta o puede estar visible al sistema operativo. Vamos a dejarlo visible, ¿vale? Para ver la partición y poder ver las imágenes de disco que estamos creando. Y luego, evidentemente, podemos meter el tamaño. Venga, yo lo voy a poner 32 GB, yo creo que es más que suficiente, tamaño máximo. Aquí tenemos, venga, le damos a siguiente y fijaos que nos acaba de crear aquí otra partición. Este es el disco como estaba antes y como va a quedar ahora. Venga, le damos a finalizar y antes de, bueno, pues de terminar, podemos repasar, ¿vale? Los cambios no se crean hasta que le damos a terminar. Podemos deshacer en cualquier momento o cancelar, si nos hemos equivocado, tener cuidado con eso, ¿vale? Venga, pues le damos a terminar, realizar las operaciones, sí, y ahí veis, bueno, pues que se pone a crear nuestra nueva partición. La partición que nos va a servir para guardar las copias de seguridad o las imágenes de disco. Y evidentemente le va a dar formato también, ¿vale? Vamos a esperar a que termine. Bueno, nos dice que ya ha terminado y que evidentemente las letras de las unidades de volumen han cambiado y hay que reiniciar Windows, ¿vale? Venga, pues le damos a reiniciar. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí en el escritorio. Vamos a pinchar aquí en programas, PowerQuest, Drive Image, nos vamos a Drive Image otra vez. Vamos a comprobar que la partición que acabamos de crear está visible, ¿vale? Si nos vamos a Mi PC, tenemos aquí la partición que acabamos de crear. Ahí la estáis viendo, 32 GB, disco de seguridad, evidentemente está vacío. Y ahí vamos a meter nuestras imágenes. Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues nada, le damos a crear imagen. Vamos a crearnos una imagen de nuestro disco duro. Nos aparece aquí un menú con las opciones sobre las que podemos ir cambiando o pasando, ¿vale? Aquí a la derecha nos aparece la información. Nos dice Unidades seleccionadas. Haga clic en Seleccionar unidades para seleccionar las unidades de las que desea crear la imagen. Siempre va a haber una unidad de origen y luego otra unidad de destino. Y aquí las opciones con las que vamos a trabajar. Estas opciones las podemos cambiar aquí, ¿vale? Donde pinchamos en opciones. Bueno, pues podemos realizar la imagen, aplicar diferentes opciones. Una de ellas es el nivel de compresión, ¿vale? Ahora mismo no tenemos ninguna imagen seleccionada. Y entonces, bueno, nos marca 0 MB, ¿vale? Pero ahora en cuanto seleccionemos una partición nos va a decir cuántos MB va a ocupar la imagen. Podemos aplicar diferentes ratios de compresión a nuestra imagen. Cuanto más compresión menos abultan, pero más tiempo tardan en hacerse. Eso tenerlo en cuenta si tenéis un PC muy antiguo, ¿vale? Si tenéis un PC muy moderno, da igual, porque va a tardar lo mismo. Pero si no, sí que va a tardar bastante más. Podemos meterle a nuestra imagen una contraseña de seguridad para que no podamos restaurarla. Si no conocemos la imagen, la contraseña. Podemos dividir las imágenes en diferentes tamaños, ¿vale? Este software, bueno, pues evidentemente, si no les dimos nada, nos va a crear una sola imagen con el tamaño que ocupe nuestra partición. Pero es verdad que a lo mejor esa imagen, bueno, pues conviene dividirla en trozos para poder luego grabarla en otro soporte. Por ejemplo, en un soporte zip, o en un soporte jazz, o en un soporte cdr o rw, ¿vale? Con sus capacidades, bueno, pues las que vienen ahí, evidentemente. Entonces, que tenemos una imagen de 4 GB, pero queremos guardarla en varios CDs, bueno, pues lo hacemos así. Y él se encarga de dividir nuestro archivo de imagen en varias partes. Bueno, luego tenemos aquí unas opciones de verificación. Verificar si hay errores en el sistema de archivos, verificar escritora en el disco y verificar contenido de la imagen. Es un poquito, bueno, pues para verificar que nuestra imagen se crea de forma correcta, ¿vale? Bueno, no vamos a cambiar nada de momento. Nos vamos a resumen otra vez. Y bueno, nos dice aquí, puede seleccionar nuevas configuraciones. El menú de la izquierda, aquí, ¿vale? Y puede terminar para crear la imagen utilizando la configuración actual. Bueno, me diréis, ¿qué imágenes vamos a crear? Bueno, pues vamos a seleccionar las unidades, ¿vale? Si seleccionamos la unidad, tenemos que decirle qué unidad es la que queremos copiar o qué partición. En este caso, podemos seleccionar todo el disco entero, ¿vale? Ya os digo que, sobre todo esto sirve para clonar particiones, pero bueno, también podemos seleccionar todo el disco entero. Aquí lo estáis viendo. Podemos seleccionar solamente una partición, la que nosotros queramos, ¿vale? Vamos a, evidentemente, hacer una copia de seguridad de nuestra partición de Windows. La otra es la de seguridad y no tiene nada. Venga. Y ahora tenemos que seleccionar la carpeta o la unidad de destino, ¿vale? Bueno, pues pinchamos aquí y nos vamos a nuestro disco de seguridad. Fijaos que aparece aquí dos opciones. Podemos o bien grabarlo en nuestra partición de seguridad de o podemos grabar en nuestro CD-ROM. Si tenéis una unidad de CD-ROM regrabable, él va a grabar, ¿vale? Pero no es capaz de borrar el disco. Entonces tenéis que meter un disco ya vacío. Borrado, digamos, ¿vale? Si utilizáis una unidad de regrabables, lo tenéis que borrar con otra utilidad. Porque esto no permite borrar. Nos va a decir que metamos un disco vacío. Bueno, la pega de esto, pues que cada vez que hacemos una copia o una imagen de un disco duro que es de arranque, como en este caso el Windows 98, tiene que reiniciar. No le queda más remedio, ¿vale? No puede hacer la imagen con el disco duro trabajando o con el sistema arrancado. Aquí podemos cambiar el nombre de nuestra imagen. Fijaos que es de extensión, como os decía antes, PQI, ¿vale? Bueno, podemos poner el nombre que queramos, imagen, imagen, Windows 98, punto PQI, ¿vale? Aquí le podemos dar a examinar y también nos podemos ir buscando por carpetas. Bueno, pues cuando lo tengamos todo, acordaos, primero el resumen nos dice las opciones que hemos seleccionado, la ubicación de la imagen y dónde la vamos a guardar, ¿vale? Fijaos ahora, si nos vamos a opciones, aquí sí nos aparece ya el tamaño que va a ocupar la imagen. Si no tenemos compresión, 570 megas. Si comprimimos en nivel bajo, 343. Y en nivel alto, 286. Venga, la vamos a dejar sin comprimir. Le vamos a dar a terminar. Bueno, nos dice que está listo para crear una imagen de nuestra partición. En este caso, ¿vale? Hemos elegido una partición. Y que tiene que reiniciar. ¿Desea realizar las operaciones? Sí. Venga, pues le decimos que sí. Y veis ahí que se pone a reiniciar Windows, ¿vale? Bueno, cuando arranca el PC, veis ahí, arranca el Drive Image directamente. No arranca Windows 98, ¿vale? Él hace cambios en el sistema. Y arranca el Drive Image y se pone, veis ahí, a hacer la copia, ¿vale? Esta copia es muy rápida. Este PC es un Pentium 4. Estoy trabajando con un disco sólido. Entonces, bueno, evidentemente, tarda muy poquito en copiar 500 megas. Ahí lo estáis viendo. Ya os digo que si tenéis una imagen grande y vuestro PC es antiguo, puede tardar mucho. Bueno, en cuanto acaba de hacer la imagen, se vuelve a reiniciar y vuelve a cargar otra vez el sistema operativo. Bueno, entramos en Windows y vamos a ver lo que nos ha creado, ¿vale? Nos vamos a ir a nuestro disco de particiones. Aquí la estamos viendo y nos crea una imagen. Aquí tenemos la imagen con el nombre que le hemos puesto. Ocupa 500 megas, ¿vale? Imagen Windows 98. Bueno, esta imagen es una imagen PQDI y como tal podemos abrirla con el visor de imágenes, que es lo que os decía antes, ¿vale? El visor de imágenes nos permite explorar la imagen como si estuviésemos explorando, bueno, pues aquí un explorador de Windows. Y podemos extraer cualquier archivo, ¿vale? Si le damos aquí, bueno, aquí no hay que seleccionar. Le decimos restaurar. Nos pide una ruta. Elegimos la ruta, escritorio y podemos restaurar cualquier archivo, ¿vale? Ahí lo estáis viendo como hemos restaurado nuestro config.sys de la imagen. Muy útil. Si tenéis una imagen y, bueno, si os ha corrompido únicamente un archivo, no hace falta que restauréis toda la imagen. Sacáis el archivo, lo copiáis a Windows y ya está. Bueno, ¿para qué nos vale entonces esto? Bueno, lo de las imágenes, evidentemente. Yo no lo he dicho, pero yo creo que es evidente. Bueno, pues simplemente nos vale en caso de que nuestro PC se corrompa. Si tenemos problemas, bueno, pues podemos restaurar nuestra imagen con Drive Image, ¿vale? Y volver a tener, evidentemente, el PC en el estado en el que se creó la imagen. Si nuestro PC no arranca, bueno, pues ahí es donde entra el juego el disquete de arranque, ¿vale? El disquete de arranque nos permite hacer lo mismo que hemos hecho ahora, crear imágenes, restaurar imágenes sin que el Windows nos funcione. Imaginaos que ahora el Windows se corrompe, tenemos nuestra imagen de disco en nuestra partición de seguridad. Bueno, pues podemos restaurar esa imagen con el disquete. Yo primero quiero que lo veáis en Windows. Entonces vamos a simplemente a borrar los iconos del sistema o los iconos a ver si podemos, bueno, borrar algunas cosas. Por ejemplo esto, que está aquí, vamos a borrar carpetas. Estaréis diciendo, ¿no se pueden borrar? Bueno, vamos a borrar directamente, ¿qué vamos a borrar? Venga, esta carpeta que está aquí, que evidentemente hemos hecho copia de seguridad en nuestra imagen, que es de Drivers, la vamos a borrar. Y vamos a restaurar la imagen para que veáis que se queda todo restaurado. Vamos a borrar también la carpeta de ATI, de la tarjeta. Tenemos aquí esta carpeta con los archivos de instalación de Windows. Vamos a borrar todo, no vamos a borrar el sistema porque quiero que Windows me siga funcionando, ¿vale? Pero como os dais cuenta, bueno, hemos hecho desaparecer un montón de carpetas. Venga, pues vamos a hacer, vamos a restaurar la imagen. Nos vamos a Programas. Aquí, Drive Image. Hemos borrado algunos iconos de escritorio. Vamos a borrar, también hemos borrado un montón de carpetas. Y lo que vamos a hacer va a ser restaurar la imagen. Bueno, restaurar la imagen es el proceso inverso, ¿vale? Restaurar. Tenemos aquí la ventana, esta principal, donde, bueno, están las opciones de nuestro trabajo. En resumen, seleccionamos el archivo de imagen. Fijaos que podemos ir examinando por aquí, por la, digamos, por el explorador y buscar nuestra carpeta de seguridad, nuestra partición y buscar la imagen. Está aquí, ¿vale? Imagen, PQDI. Y luego, bueno, y las unidades para restaurar a partir de la imagen, ¿vale? Una imagen, evidentemente, puede tener más de una unidad si hemos copiado un disco entero. Entonces, bueno, pues en este caso solamente hay una unidad, que es la unidad C de Windows 98, pues esa es la que vamos a restaurar. ¿Cuál es la carpeta del destino? Bueno, pues nuestra carpeta del destino es nuestra partición con Windows 98, en este caso, ¿vale? Lo vamos a restaurar. También tenemos aquí diferentes opciones. Podemos redimensionar las unidades que vayamos a restaurar para rellenar por completo el tamaño del disco, si tenemos ese tamaño del disco libre. Bueno, yo normalmente no recomiendo tocar las particiones normales, restaurar con el tamaño con que fueron creadas, pero bueno, tenemos esa opción. Podemos ocultar las unidades después de restaurar, no lo vamos a ocultar, entre otras cosas porque es la unidad del sistema, y luego tenemos las opciones de verificación. No voy a verificar nada, ¿vale? Voy a emitir también la verificación de sectores porque, bueno, no vamos a hacer ninguna... Esto, hombre, si tenéis un sistema muy importante o pensáis que puede haber errores, podéis darle y verificar que vuestras copias se están haciendo de forma correcta. Venga, pues le damos a terminar. Decimos que sí, la partición se va a destruir, ¿vale? Esto no copia, destruye la partición que tenemos. Entonces, tenéis que estar seguros de que la imagen que tenéis es la adecuada y la que queréis restaurar, porque vais a destruir lo que tenéis debajo. Venga, le decimos que sí, aceptamos, y evidentemente, como antes, nos pide reiniciar, ¿vale? Bueno, arranca otra vez Drive Image, acordaos que hemos reiniciado en modo Drive Image, arranca ahí, y ahora se pone directamente a restaurar la imagen en nuestra partición de sistema. Mucho cuidado cuando restauréis imágenes, ¿vale? No vaya a ser que restauréis una imagen que no es bootable, o restauréis una imagen que, bueno, pues, que no tiene nada que ver con lo que queríais poner, ¿vale? Mucho cuidado con eso, porque las imágenes, una vez que se restauran, ya no se pueden recuperar. Queda el disco con la imagen que hayamos puesto. Bueno, arrancar, arranca, ¿vale? Ahí estáis viendo Windows 98 otra vez, y vamos a comprobar. Tenemos aquí otra vez el icono, aquí lo veis. Y, bueno, tenemos aquí nuestra carpeta de Windows, otra vez los drivers, y otra vez ATI, y la carpeta de Windows, y todo lo que, bueno, en el estado en el que, evidentemente, estaba en la imagen. Bueno, pues así como funciona Drive Image, ¿vale? Podemos utilizar directamente Windows, pero yo creo que la herramienta más útil que la que vamos a ver ahora es la de los disquetes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a arrancar y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando los disquetes de arranque, ¿vale? De disquetes, digamos, de rescate, que llama aquí, aquí lo estáis viendo, disquetes de rescate, que yo no he creado, pero ya los tenía, os he dicho que, evidentemente, que los creaseis. Bueno, vamos a meter el disquete, y vamos a reiniciar el PC, y vamos a ver el aspecto que tienen nuestros disquetes, y vamos a ver que es exactamente lo mismo. Tiene la ventaja de que no hay que estar reiniciando tantas veces, y bueno, y yo creo que trabaja, es incluso, a mí me parece incluso más sencillo, ¿vale? Trabajar con los disquetes, evidentemente, tarda un poquito más en arrancar. Bien, pues arrancamos con nuestro disquete de arranque, fijaos que pone iniciando Windows 98. Quiero recordar que los disquetes de arranque no son siempre exactamente iguales, depende del sistema operativo que, a partir del cual lo hagamos, ¿vale? En este caso era un Windows 98, aparece Windows 98, pero juraría que yo he tenido otros disquetes, y bueno, os aparecen otro tipo de cosas, ¿vale? Bueno, nos dice que metamos el disquete 2, metemos el siguiente disquete. Bueno, ya tenemos aquí nuestra Power Quakes Drive Image, ¿vale? Es bastante más simple, si os dais cuenta, el menú a mí me parece bastante más interesante crear imagen, restaurar imagen, y copiar de disco a disco, ¿vale? Tenemos también el tema este de eliminar particiones, crear particiones extendidas, para, bueno, crear, como hemos dicho antes, una unidad donde podamos hacer nuestros respaldos. No vamos a modificar nada de esto, ¿vale? Ya tenemos nuestra unidad de respaldo creada. Bueno, vamos a crear una imagen, pues nada, creamos la imagen. Fijaos que aparece aquí, esto es un poquito parecido, si habéis visto mi vídeo de Partition Magic al Partition Magic, ¿vale? Nos aparece la estructura del disco, espacio un asignado, una partición extendida, que es la que nos ha creado antes con la partición de seguridad, y luego nuestro Windows 98. Podemos seleccionar, no me acuerdo cómo es todo el disco, aquí no sé si se puede seleccionar todo el disco, o tenemos que seleccionar, seleccionar todo, seleccionar todo, ¿vale? Pero bueno, vamos a seleccionar nada más el Windows 98. Venga, le damos a Siguiente. Tenemos que meter un nombre para nuestra imagen, podemos darle a Explorar. Nos vamos a nuestra unidad de seguridad, pinchamos aquí, fijaos que tenemos la imagen de antes, la vamos a reemplazar, ¿vale? Directamente, y aquí podemos poner unos comentarios, que eso se me ha olvidado decir, os lo podemos meter en comentarios, por ejemplo, pues Imagen Windows 98 Full, o lo que queramos para recordar qué es lo que tiene. Esto también nos va a aparecer cuando recuperamos la imagen o la información de la imagen cuando la visualicemos, ¿vale? Entonces, bueno, es útil un poquito para guiarnos qué es lo que contiene. Le damos a Siguiente, nos aparece aquí la compresión, baja, alta o sin compresión, vamos a decirle sin compresión. Podemos pinchar aquí en opciones avanzadas y tenemos las opciones de verificación, contraseña y dividir el archivo en varios archivos. Vamos a crearlo, venga, vamos a dividirlo y así vamos a ver qué es lo que crea. Vamos a hacer archivos de 100 megas y terminamos, ¿vale? Nos dice que ya existe, evidentemente, porque ya teníamos antes la imagen, lo vamos a reemplazar, sí, y se pone a crear la imagen. Yo creo que este método de trabajo es, no sé, a mí me parece más intuitivo que trabajar sobre Windows y más sencillo. Yo suelo utilizar, cuando he utilizado Drive Image, siempre los disquetes de rescate directamente. No hay que estar reiniciando para hacer nada ni nada. Una vez que arranque, él nos crea la imagen y ya está, ¿vale? Evidentemente la imagen está libre, no está trabajando el sistema en ella, entonces no hay ningún problema. Bueno, pues ya ha hecho la imagen. Vamos a salir de aquí, bueno, vamos a restaurar, de hecho. Le vamos a ver qué es lo que tenemos, le vamos a explorar. Vamos a ver qué es lo que hay, ¿vale? Tenemos aquí todos los archivos, fijaos, cuando creamos una imagen dividida de 100 megas, bueno, pues nos crea un primer archivo PQI, que es la imagen propiamente dicha, y luego, evidentemente, como nada más ocupa 100 megas, bueno, pues tenemos 2, 3, 4 y tantas partes como sean necesarios hasta completar el tamaño total de la imagen, ¿vale? Bueno, pues que sepáis, simplemente quería ver que lo vieseis, que nuestra imagen PQDI puede estar dividida en más de una imagen dependiendo del tamaño que hayamos seleccionado. Bueno, pues qué vamos a hacer ahora, que hayamos, bueno, pues directamente creado la imagen. Lo que vamos a hacer va a ser estropear el sistema. Vamos a salir de aquí, voy a reiniciar el PC con un disquete de Windows 98, vamos a formatear la partición del sistema. Lo voy a reiniciar, ¿vale? Directamente utilizo un disquete de Windows 98 simplemente para poder arrancar en FAT32 el disco duro. Lo vamos a formatear y luego lo que vamos a hacer va a ser, evidentemente, comprobar que nuestro sistema no arranca y vamos a restaurar la imagen y, bueno, a ver si realmente este software hace lo que promete, ¿no? Venga, vamos a esperar a que arranque. Bueno, pues ya estamos en el símbolo del sistema, si nos vamos a C y hacemos un DIR, ahí vemos la carpeta de Windows, Windows 9X, los drivers, todas las carpetas que hemos visto antes, ¿vale? ATI. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser ir a A, disquete de arranque, y vamos a formatear nuestro disco duro. Vamos a poner barra Q para que no tardar mucho. Venga, le decimos que sí, nos formatea los 20 GB, ahí lo estáis viendo, le matemos una etiqueta Windows 98 y, evidentemente, ahora, si hacemos un DIR en nuestro disco C, bueno, pues no hay nada. Si arrancamos el PC, sacamos el disquete de Windows 98, pues, evidentemente, nuestro PC no va a arrancar, ¿vale? Vamos a esperar a que arranque, a ver lo que ocurre. Bueno, pues veis ahí, disco incorrecto, cambio el disco y presione tecla, ¿vale? Bueno, pues ahora llega el momento de restaurar la imagen y comprobar si realmente esto nos soluciona el problema. Venga, metemos el disquete de arranque, evidentemente no tenemos ningún Windows, nuestra imagen sigue guardada en la partición de imágenes de seguridad, reiniciamos el PC con el disquete de Drive Image metido dentro, los disquetes de rescate. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues nada, simplemente restaurar, exploramos, nos vamos a nuestra unidad de seguridad, aquí tenemos nuestra imagen. Venga, le damos a siguiente y tenemos que seleccionar la partición de destino, ¿vale? En este caso, nuestra partición C. Pinchamos otra vez en siguiente, nos dice que se va a destruir, no tenemos nada, lo acabamos de borrar, modo rápido, también hay modo a prueba de fallos si queremos verificar, pero vamos, lo vamos a hacer en modo rápido. Tenemos las opciones avanzadas, ¿vale? Otra vez de verificar y de omitir, aparecen como dos veces, pero bueno, verificar, ocultar la partición, no vamos a ocultarla porque es la partición del sistema. Venga, le damos a terminar y se pone a restaurar los archivos del sistema, ¿vale? Bueno, una vez que esté restaurado, lo que vamos a hacer va a ser reiniciar y comprobar que nuestro Windows 98 ahora arranca de forma correcta. Vale, pues ya está. Vamos a decirle que sí, un momentito, ¿vale? Una cosa que no os he dicho, o creo que no os he dicho, no os he llegado a decir, ya sabéis que hablo mucho, pero bueno, hay a veces que se me olvida alguna cosa. Las imágenes no ocupan lo que ocupa la partición, es decir, si tenemos una partición de 20 GB y la partición no está llena, únicamente él guarda los datos, ¿vale? Entonces, si vuestra partición de Windows 98, o en este caso, ocupa 20 GB, pero solamente hay utilizados 500 MB, bueno, pues vuestra imagen va a ser de 500 MB o menos, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, no os penséis que va a crear imágenes de 20, 30 GB o 500 GB en el caso de que vuestro disco sea de 500 GB, pero solamente tengáis un MS2 instalado, ¿no? Únicamente va a copiar los datos, son imágenes más pequeñas que lo que es realmente el tamaño de la partición, a no ser que tengáis la partición llena. Bueno, pues venga, cerramos, vamos a reiniciar el PC. Bueno, y veis ahí que ya arranca nuestro Windows 98 perfectamente. Nos metemos dentro del C y ya tenemos otra vez nuestro disco funcionando, ¿vale? Bueno, pues esta es la utilidad de este software. Yo creo realmente que es más fácil trabajar con los disquetes de rescate directamente. Si queréis utilizarlo en Windows, bueno, pues lo utilizáis en Windows, quizás sea un poquito más visual en Windows, pero yo creo que es más engorroso. Al final acaba siendo, yo creo, más complejo. Y bueno, los disquetes, evidentemente, nos permiten recuperar, como hemos visto ahora, un sistema totalmente destruido, bueno, pues con la imagen que nosotros teníamos, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima.